Oh oh, fíjate como tienes tu mente. Ideas antiguadas, chapuzas, falsos conceptos, supersticiones, confusión. Para pensar bien hay que ordenar la casa. Bien, eso está mejor. Una buena limpieza. La mente no tiene límites si se usa bien. Imagínate un pentagrama, Donald. Ahora mete otro dentro. Un tercero. Y un cuarto. No hay lápiz lo bastante fino para dibujar todo lo que se te ocurre, ni papel lo bastante grande para albergar tu imaginación. De hecho, solo en la mente podemos concebir el infinito. El pensamiento matemático ha abierto las puertas a las emocionantes aventuras de la ciencia. ¿Qué me pasa, un raro? Jamás había visto cuantas puertas. Cada descubrimiento da lugar a muchos más. Es una cadena interminable. Oh, oh, ¿qué me pasa a estas puertas? Ah, ¿se puertas no se abran? ¿Están cerradas? Claro que están cerradas. Son las puertas del futuro. Y la llave para abrirlas es... Las matemáticas. Exacto. Las matemáticas. Los incontables tesoros de la ciencia están encerrados tras esas puertas. Venga, vayamos a la antigua Grecia. A la época de Pitágoras, el rey de los empollones. Pitágoras. El padre de las matemáticas y la música. ¿Matemáticas y música? Oh, las matemáticas están en los sitios más extraños. Observa. Primero necesitamos una cuerda. ¡Ay! Estirémosla bien y tócala. Ahora, divídela por la mitad y vuelve a tocarla. ¿Lo ves? Es el mismo tono, una octava más agudo. Ahora, divide la siguiente sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una correspondencia de dos a uno. Mediante el uso de las fracciones, logró esto. Y a partir de esta armonía de números, desarrolló la escala musical de hoy en día. ¡Caramba! Algo que maquinas a los hijos más insorpechados. Imagínate lo emocionado que estaba Pitágoras cuando compartió su hallazgo con sus amigos, un grupo de empollones llamado Pitagóricos. Solían reunirse en secreto para comentar sus descubrimientos matemáticos. Solo los miembros podían asistir. Y tenían un emblema secreto. El pentagrama. Veamos cuál es el tema de hoy. ¡Tecado más campeón, chocala! ¡Soy un empollón, chocala! Fue nuestro viejo amigo Pitágoras el que descubrió que el pentagrama estaba lleno de matemáticas. Las dos líneas más cortas unidas son exactamente iguales a la tercera. Y este fue el primer paso para demostrar la ley de las proporciones. Las líneas segunda y tercera unidas son exactamente iguales a la cuarta. De nuevo se demuestra que hay una proporción. Pero esto es solo el principio. Oculto en el pentagrama está el secreto para crear el rectángulo perfecto que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus mágicas cualidades. La estrella contiene el rectángulo perfecto en varios puntos. Es un diseño asombroso. Que puede reproducirse matemáticamente de forma indefinida. Todos estos rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. Esta figura también contiene una espiral mágica que repite las proporciones de sus líneas hasta el infinito. Para los griegos, el rectángulo perfecto representaba una ley de belleza matemática. Lo encontramos en su arquitectura clásica. El Partenón, tal vez el más famoso de los edificios de la antigua Grecia, contiene muchos rectángulos perfectos. Esta misma relación de proporciones se encuentra en su escultura. En los siglos siguientes, el rectángulo perfecto dominó el concepto de belleza arquitectónica en el mundo occidental. La Catedral de Notre-Dame es un impresionante ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían bien este secreto. Hoy en día, el rectángulo perfecto forma parte del mundo moderno. Los pintores modernos han redescubierto la magia de estas proporciones. Además, esta proporción ideal se da en la vida misma. ¡Vaya, vaya, vaya! Estos sí que son matemáticas. Esas figuras matemáticas me encantan. ¡Ah, ah, 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 Donald! ¿Qué se ha de probar? No, no. ¿La proporción ideal? No del todo. ¡Ah, ah, me temo que no! No todos podemos ser matemáticamente perfectos. ¿Ah, sí? Ya, sabía que podía. Ya que estás encerrado en un pentágono, veamos cómo utiliza la naturaleza esta misma forma matemática. La petunia. El jazmín estrellado. La estrella de mar. La flor de la cera. Hay, literalmente, miles de honorables miembros en la sociedad pitagórica de la estrella. Todas las obras de la naturaleza tienen su lógica matemática y sus formas son infinitas. Las proporciones que son consideradas como perfectas a menudo se dan en las espirales de los diseños naturales. La profusión de formas matemáticas nos trae a la memoria las palabras de Pitágoras. Los números son el principio, la fuente y la raíz de todas las cosas. Sí, hay números en la música, en el arte, en todas las cosas. Y como ya dijeron los griegos, las reglas son siempre las mismas. Las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo.